Así, me encanta. Roby parece que se fue a Cancún y le dice que acaba de levantar el teléfono. Me encanta, amé, amé, amé. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como saben, los famosos ya están preparados para su fiesta. Bueno, vemos que la divasa está muy emocionada con su ropa. Incluso a Leska y Ail están modelando. Vemos que están jugando incluso con los paraguas. Vemos su alegría de la divasa. Todos los famosos están esperando la fiesta para poder comer y para divertirse. Vemos que incluso la divasa está caminando, como si estuviera en una pasarela, luciendo el vestido que le tocó. Las más famosas están sentadas esperando a ver a qué hora la jefa les da permiso de salir para ir directamente a la fiesta. Vemos que a Leska y la divasa siguen jugando. Incluso lo que es melasa trata de no ver a lo que es a Leska. Cada que a Leska pasa enfrente de él, él solamente se queda mirando hacia enfrente con respeto para no verla. Y menciona, ya tengo hambre, estoy esperando la comida. Bueno, los famosos, como les vuelvo a repetir, están ansiosos por divertirse. Están jugando incluso con las katanas y con los paraguas. La mayoría tienen accesorios. Los están utilizando para jugar ya que se sienten un poco aburridos y desesperados. Ya que aún no inicia la fiesta. Y ellos, como les vuelvo a repetir, están esperando divertirse. Es el día más emocionante para ellos de toda la semana, ya que solo se dedicarán a comer, a bailar y a jugar. Y es para distraerse y olvidarse de las cosas que han pasado dentro de la casa. Recuerden que tienen que hacer incluso su reto semanal, la prueba de líder y todo eso los estresa. Y la fiesta ayuda para desestresarlos un poco. Bueno, no olviden suscribirse y dejar su like. Recuerden que estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.